En los índices delictivos de alto impacto, la reducción es muy considerable. Estamos hablando de más del 50% y en el caso de los delitos del foro común, estamos hablando de alrededor de un 20% la disminución en los delitos de foro común en todo el Estado. Los enfrentamientos urbanos armados, señor, ¿se ha visto una caída también en ellos? ¿Ha sido por el actuar de la autoridad o por qué? Por supuesto que es por el actuar de la autoridad, de los tres niveles de gobierno, de tal manera que la coordinación y esta suma de esfuerzos es lo que ha batido todo ese tipo de situaciones. Tuvimos un incremento de alrededor del 7% en los recursos federales para Coahuila en este año. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.